¿Qué Buen Pescado? Actividad convocada por Ecopetrol en apoyo a los pescadores asociados de la región tuvo al corregimiento del Llanito como escenario. La respuesta a esta iniciativa no pudo ser mejor. La actividad ¿Qué Buen Pescado? hace parte de la estrategia de dinamización pesquera que ha emprendido Ecopetrol con 22 asociaciones de pescadores ubicados a lo largo de la parte baja del río Sogamoso y la Ciénaga del Llanito. La actividad de hoy ¿Qué Buen Pescado? Esto consistió en que por grupos representados por pescadores y sus familias prepararan alimentos para 100 comensales. En total fueron 5 grupos y durante el desarrollo de estos platos estos fueron acompañados con chefs de reconocidos restaurantes de Barranca Bermeja como lo son Oro Negro, Dalí, Palcaminito y La Cazuela. Con la participación de reconocidos chefs de la ciudad y un exigente jurado se calificó a lo mejor de la gastronomía del río. El río fue bagre caribeño, pronto el corte, se le dio un buen corte al bagre apreciando todos los conocimientos que hemos tenido en nuestro restaurante en el restaurante La Cazuela y poco a poco hemos podido ir desarrollando de qué otra forma podemos darle al pescado, no solamente en unas rodajas, no, también se le puede dar cualquier forma y cualquier sabor. Después de que todo se haga con amor, todo sale bien. La actividad gastronómica estuvo acompañada por la destacada presentación de la reconocida artista nacional Adriana Lucía, quien se lució en Tarima no sin antes solidarizarse con las víctimas de la tragedia de Altos de Bellavista.